Entonces, para mí, pues hay una definición descriptiva que tiene la ventaja de que cada persona puede cotejar lo que es su propia vida y darse cuenta que algo hay de verdad en esto. Es una definición que dio Pedro Velázquez, mexicano, pensador, que dice la persona humana es el ser que puede decir yo soy, yo existo porque tiene conciencia, yo pienso, yo reflexiono porque tiene razón, porque tiene inteligencia, yo decido porque tengo voluntad, yo soy libre, yo decido y elijo entre mis frentes bienes porque tengo libertad, yo me perfecciono en razón de mi libertad. Y vean ustedes en su vida, en su vida van a ver cómo constantemente están actuando esas distintas operaciones. Pero añado otra definición de un pensador José María Giggs que dice la persona humana es un pequeño microcosmos en el que se dan cita y de alguna manera se relacionan todos los reinos de la creación. Por los elementos físicos y químicos de su cuerpo se haya emparentado con los seres inorgánicos, por sus funciones vitales se encuentra cerca de los animales, de los vegetales y de los animales. Pero por sus aspectos espirituales, por su razón, su voluntad, su libertad, por su conciencia, emerge victoriosamente del mundo de lo visible para introducirse al mundo de lo invisible. Y ahí va apareciendo lo propio del ser humano y esto se refleja en lo que es otra experiencia humana muy importante para comprender la importancia de la ética judicial que es el orden. Yo creo que todos hemos experimentado que cuando llegamos a nuestra oficina, si hemos sido ordenados, vamos a hacer las cosas mejor y mucho más rápido. Pero cuántas veces cuando se llega a la oficina hay tal tiradero de expedientes, de proyectos, de leyes, de semanarios judiciales, de discos compactos, que simplemente ordenarlos ya lleva un buen tiempo. Eso es la experiencia del orden. Y si nosotros observamos el orden en los seres de la naturaleza, vamos a advertir que es muy diferente el orden de esos seres carentes de libertad y el orden de los seres humanos. En los seres carentes de libertad, el orden se impone. Los astros siempre están cumpliendo con el movimiento que por su naturaleza cósmica tiene. Las abejas, las hormigas y todos los animales cumplen celosamente y siempre con el orden que tienen impuesto. En cambio, el ser humano, y ahí está un aspecto fundamental de su dignidad, es dueño y señor de sus actos. Es como algunos dicen elegantemente, el arquitecto de su propio destino, pueden decidir en un sentido, pueden decidir en otro. Y esto indiscutiblemente revela, por un lado, el que se trata de un orden más perfecto en la medida en que quienes actúan logran ese orden. Pero un orden que puede violentarse permanentemente porque basta con que cada ser humano se niegue a seguir las reglas de ese orden para que se dé ese rompimiento. De ahí, cuando se habla de un ser supremo, pues uno advierte que lo mismo a algunos los lleva a decir, esto es maravilloso porque revela que ese ser supremo amó de tal modo al hombre que le dio oportunidad incluso de rebelarse contra él, de incuriarlo, pero algo todavía más grave, negar su existencia. Y eso solamente se puede hacer en relación con un ser al que se le ama. Pero otros dirán, no, es un ser perverso. ¿Por qué? Pues porque propicia que haya crímenes, propicia que haya desórdenes, y si fuera ese ser tan bueno que se dice, pues no permitiría que los hombres hicieran eso. Claro, yo en el fondo diría, sí, si los hombres hubieran sido títeres, si los hombres hubieran sido simple y sencillamente marionetas, pues no tendrían problemas. Pero no tendrían esa dignidad intrínseca de seres humanos que se dice en la declaración que mencionamos. Hay la célebre definición de Pascal, los seres humanos son, el ser humano es una substancia individual de naturaleza racional, y que esto podría explicarse en el terreno de la filosofía, viendo qué diferencia hay entre los seres sustantes y los seres accidentales, y cómo el ser sustante es el ser que existe en sí mismo, y que eso es el ser humano, de naturaleza individual. Y esto nos lleva a dos características muy importantes en el ser humano. Una, la individualidad. Podemos estimar que por la naturaleza humana, el tener esas características identifican a la persona precisamente como tal, pero una característica de la persona humana es la individualidad. Cada ser humano es idéntico a sí mismo y diferente a los demás. Y eso es motivo también de grandeza, porque cada persona es ella misma, y diferente a todos, incluso los mellizos, los cuates, cada uno tiene su individualidad. La libertad es de una gran importancia, pero cómo se contempla la libertad, bien sabemos que en el liberalismo, y hoy existe un neoliberalismo que está muy en boga, nos dice que cada quien hace lo que se le da la gana, y está bien que haga lo que se le da la gana, porque eso es reflejo de su libertad. Sin embargo, cuando se refleja, se reflexiona en el ser humano que tiene objetivos que lo perfeccionan, que tiene situaciones que lo rebajan y lo disminuyen, que esto puede hacerse en relación con los otros, pues uno se da cuenta que el uso de la libertad, si quiere ser constructivo y positivo para la propia persona y para los demás, debe estar dirigido a aquello que sea conveniente para los seres humanos. Es donde aparecería el tema del bien, el tema de la felicidad, el ser humano busca su felicidad, y la felicidad radica no en aquello que lo rebaja y lo disminuye como ser humano, es feliz el hombre que adquiere conocimientos, no es feliz el hombre que permanece en la ignorancia, las consecuencias de tener conocimientos normalmente van a ayudar a la persona a sentirse más realizado, ¿por qué? Porque sea hombre con mayor plenitud, la persona que queda en la ignorancia, pues se va a ver disminuido en múltiples situaciones, en múltiples condiciones. El famoso cuento de Pinocho, Pinocho era un muñeco y dependía de Gepetto, pero cuando llega el hada y lo convierte en niño, ah, cambian las cosas para Pinocho y claro, cambian en que empieza a tener riesgos, y aparecen los amigos que le dicen, no, no vayas a la escuela, vámonos al campo de diversiones, y esa es la aventura de los seres humanos, y por eso cuando se habla de libertad, pues se llegan a distinguir distintos tipos de libertad, primero la libertad física, que es simplemente el movernos sin impedimentos, no estar en la cárcel, no estar encadenados, pero eso es toda la libertad, no de ninguna manera, hay la búsqueda de la libertad, el que el hombre sienta la grandeza de la libertad, que eso sería una especie de libertad fundamental, el que uno goce de su libertad, que esto se ve, por ejemplo, cuando el niño en la escuela ha aprendido una recitación, y el papá y la mamá cuando tienen visitas, luego, luego le llaman para que diga su recitación, y creo que todos conocen la experiencia, el niño guarda absoluto silencio, porque en el fondo tiene la libertad fundamental, que no quiere ser muñequito de los papás, para que sirva como diversión para las visitas, y como estos ejemplos podrían multiplicarse, la libertad fundamental, existe la libertad psicológica, que es el libre albedrío, y que efectivamente es el meollo de la libertad, el que yo pueda elegir lo que pretendo, esta libertad indiscutiblemente debe estar presente, en todos los momentos en que se ejerce la libertad, se dice que la libertad es la facultad de elegir, o autodeterminarse respecto de cierto bien, con preferencia a otros bienes, conforme a la razón, sin presiones exteriores, y con sentido de responsabilidad, esa libertad implica obviamente, algo más que el tomar una decisión, hay que tomar la decisión en torno a aquello que es bueno, y es bueno si me da felicidad, si me hace crecer en mi calidad humana, es malo si me hace disminuir mi calidad humana, es malo si me lleva a disminuir la calidad humana de los demás, si yo utilizo a los demás como instrumento, como objeto, y no lo reconozco en esa dignidad intrínseca, de la que hemos venido hablando, entonces, estos aspectos son básicos en la ética, porque la ética tiene que ver con el comportamiento humano, y el comportamiento humano, lógicamente está en razón del ejercicio responsable de ese atributo, que es la voluntad, y que cuando se puede optar entre diferentes objetivos, se convierte en libertad, la libertad de conciencia, se refiere a esos aspectos fundamentales, de valores, de ideales, de virtudes, a los que uno presta adhesión, también existe la libertad legal, el que no se tengan impedimentos normativos, para poder actuar en determinado sentido, un estudiante no tiene la libertad, de dedicarse solo a holgazanear, un maestro no tiene la libertad, de no dar clases y cobrar, no, tiene obviamente normas que le exigen, un determinado comportamiento, existen pues también aspectos que tienen que ver estrictamente con la moralidad, y ahí aparece precisamente la libertad moral, la que permite que la persona busque su realización en su calidad de ser humano, y también se habla de la libertad política, que en esencia radicaría en que todos los miembros de una comunidad, tengan condiciones idóneas para poderse desarrollar conforme a su libertad legal, y conforme a su libertad moral. Todo ello va a aparecer en la ética, y de la ética podríamos decir unas cuantas palabras, hay desde luego distintos enfoques de la ética, hay el enfoque estrictamente filosófico, que dice que la ética es una disciplina filosófica de aplicación práctica, la filosofía, ustedes lo recordarán, aunque veo que hay tanta juventud, que probablemente a diferencia de quienes estudiamos allá por los años de 50, 1952, 53, que teníamos clase de filosofía, pues como que esto ha pasado la historia, y yo recuerdo, y eso prueba, que algo de lo que le enseñaban a uno, lo aprendía a uno bien, que lo primero que nos hizo aprender el maestro de filosofía, fue la definición tomista de filosofía, la filosofía es el conocimiento de la universalidad de las cosas, por sus causas y razones últimas, a través de la luz natural de la inteligencia, claro, en lo que se refiere a la conducta humana, aparecería la ética, que es aprender algo sobre el bien y el mal, que no sea útil, y por eso también de la ética se dice, que es la disciplina, que ayuda a las personas a vivir racionalmente, lo que significa hacer el bien y evitar el mal, hay una definición de ética, que a mí me agrada mucho, porque dice, que la ética, es un estilo de vida, que corresponde a una especial manera de pensar, que lleva a buscar una conducta ejemplar y de excelencia, que coincide normalmente con los valores de una sociedad, y me simpatiza porque precisamente, lleva a lo que es la ética en la vida diaria, una persona puede ser un sabio, un filósofo, que pueda disertar durante varios años, en torno a la ética, y sin embargo sea un pillo, un sinvergüenza, en cambio, esta definición, última que mencioné, nos habla de un estilo de vida, de una conducta ejemplar, eso es lo que en realidad, constituye el objetivo final de la ética, don Fernando Sodi Payares, que me impartió a mí, la materia de lógica, hace la introducción a un libro de ética, de Raúl Gutiérrez, y ahí expresa algunas ideas relacionadas con este tema, dice él que una visión del ser humano y de la vida, que no se traduzca en una dirección de vida, es ineficaz, porque no alcanza,